Estas son todas las novedades que hemos visto en el Google I.O. para Android Developers. Por supuesto, una de las patas más importantes de Google es Android. Y este evento es especialmente relevante para desarrolladores porque normalmente se muestran todas las novedades de las herramientas así como de las librerías que tenemos para desarrollar aplicaciones Android. Así que siguiendo este artículo que nos muestra el blog de desarrolladores te voy a presentar cuáles son las novedades más importantes en cuanto al desarrollo de aplicaciones Android. La primera de ellas y probablemente la que más atención ha capturado es Studio Bot, un chatbot integrado en Android Studio que nos va a ayudar a desarrollar aplicaciones Android. Ahora está en unas etapas muy tempranas pero el objetivo es que nos ayude tanto a desarrollar nuevo código como a solucionar problemas existentes y hacernos mucho más productivos para poder centrarnos en lo que importa y que el bot se dedique a los detalles. Actualmente solo está disponible en Estados Unidos y en la última versión Canary de Android Studio Hedgehog. También relacionado con inteligencia artificial la segunda novedad es que vamos a poder generar los textos requeridos para la Play Store con inteligencia artificial. Se puede hacer un borrador de los textos que aparecerán en la tienda a día de hoy exclusivamente en inglés. La Play Store te permite seleccionar ciertos parámetros y con ellos podrás generar el texto necesario para tu aplicación. Punto 3. A tope con los foldables y las tablets. Google ha entrado de lleno en los dispositivos para grandes pantallas con la presentación de Pixel Fold y Pixel Tablet. Además, han optimizado más de 50 de sus aplicaciones para aprovechar al máximo las posibilidades de una pantalla grande. Google nos recomienda que dediquemos el tiempo necesario a adaptar nuestras aplicaciones porque será una gran inversión a medio plazo. Además, tanto Android Studio como las guías, las nuevas librerías nos ayudarán bastante en este proceso. Es interesante este artículo sobre cómo optimizar tu app Android para pantallas grandes, qué hacer y qué no hacer. Punto número 4. Wear OS. Nuevas Watch Faces y presentación de Wear OS 4 y animaciones para los tiles. El uso de Wear OS ha crecido en 5 veces desde que se presentó Wear OS 3. Así que Google piensa que es el mejor momento para crear una gran experiencia en nuestra muñeca. Se ha presentado la nueva forma de desarrollar Watch Faces, APIs para realizar animaciones en los tiles, que son cada una de las pantallas en Wear OS, así como la Developer Preview de Wear OS 4. Punto número 5. Se ha presentado Android Health. Una experiencia de salud interconectada entre todas las aplicaciones y dispositivos. Una de las grandes novedades que trajeron los Play Services hace tiempo fueron los Health Services, de tal forma que las aplicaciones puedan enviar información a estos Health Services y toda la información sobre salud quede ubicada en un único lugar. Health va a llegar a Android 14 este otoño, haciendo más fácil controlar sus datos de salud, así como la información que puede ser compartida y la que no entre las distintas aplicaciones. Punto número 6. Android para coches. Llegan nuevas aplicaciones y también nuevas experiencias. Con las novedades en Android para coches, es más fácil que nunca aportar las aplicaciones para ser utilizadas en coches, incluso aplicaciones de vídeo y juegos. Novedad número 7. Android TV. Jetpack Compose llega a Android TV. Desde hace un tiempo llevan desarrollando Compose para TV y en esta nueva versión, que todavía está en Alpha, tenemos nuevos Composables que se pueden integrar con el resto de Composables habituales para crear experiencias adaptadas a Android TV. Punto número 8. Google Assistant. Crear experiencias con el asistente de Google en nuestras aplicaciones es más fácil que nunca. Hay una nueva librería de testing para acciones de Assistant y un plugin para Android Studio, que ahora también funciona para Android Wear y Android Auto. Por tanto, ahora es más fácil desarrollar y emular las experiencias del usuario con respecto a Google Assistant. A partir de aquí tenemos algunos puntos relacionados con modern Android development, como lo suelen llamar, o desarrollo de Android moderno. Y el punto número 9. Nos habla de cómo construir interfaces de usuario utilizando Jetpack Compose en todas las pantallas. Jetpack Compose ha alcanzado ya la cuota del 24% en las aplicaciones más usadas de la Play Store, que es el doble de lo que teníamos el año pasado. Así que si quieres aprender sobre Jetpack Compose, te recomiendo que vayas al primer comentario o a la descripción, porque tenemos una promoción activa durante estos días para que lo consigas a un precio menor. Y si además quieres aprender Colding, tenemos el paquete de Compose Expert más Colding Expert a un precio muy especial. Pero hablando de Compose, llega a nuevas superficies como la televisión, con la librería en alfa, la creación de widgets para la pantalla principal con Glance, que ya alcanza la beta y por tanto ya el API es estable, y por supuesto muchas novedades tanto para Wear OS como en la versión 1.1.0 de Material 3 para dispositivos móviles. Haré un vídeo específico sobre las novedades de Jetpack Compose. Novedad número 10. Usa Compose en todas partes en tu aplicación. Google está colaborando a fondo con JetBrains para traernos la versión de Colding 2.0, que incluirá el nuevo compilador K2. Este compilador promete traer muchas mejoras en cuanto a la velocidad de compilación, y ya se está trabajando para que sea integrado perfectamente en Android Studio. Además, desde ahora, Google recomienda utilizar Colding DSL para los scripts de Gradle. Como ya venía haciendo la propia Gradle, si recuerdas lo que hablamos cuando mencionamos la Colding Conf. Así que se acabó de utilizar el Groovy para los builds scripts de tu aplicación. Novedad 11. Los App Quality Insights, que es esta sección de Android Studio, que permite comunicarse, por ejemplo, con Firebase, para obtener los crashes de Crashlytics directamente dentro de Android Studio. Ahora también nos va a incluir los informes de Android Vitals. Todo ello está disponible en la nueva canary de Android Studio Hedgehog. Novedad número 12. ¿Qué cosas nuevas tenemos en Google Play? Google Play incluye nuevas formas de hacer crecer tu audiencia y monetizarla. Puedes crearte esto en la tienda de forma más segmentada. Por ejemplo, para usuarios inactivos, incluso pronto, se podrá hacer para campañas que se lancen desde Google Ads. También se podrán hacer experimentos de precios y nuevas capacidades de suscripciones que van a permitir poner diferentes precios para un mismo periodo de suscripción. Novedad 13. Diseña aplicaciones atractivas en Android con el nuevo Android UI Design Hub. Es una nueva página con recursos para saber cómo diseñar aplicaciones tanto para móviles como para pantallas grandes, para Wear OS y distintos dispositivos. Puedes ver casos de estudio, ejemplos que te pueden servir de inspiración para crear tus propias aplicaciones. Y novedad número 14, por supuesto, Android 14. Durante el Google IOS se ha lanzado Android 14 Beta 2, trayendo numerosas novedades alrededor de la cámara, privacidad, seguridad, interfaz de usuario, productividad... Un montón de novedades técnicas que pueden ser muy importantes si estás adaptando tus aplicaciones a Android 14. Y con esto terminamos con las novedades sobre Android en el Google IOS. Espero que estés tan emocionado como yo con todas estas novedades. Y si quieres sacarle el máximo partido al desarrollo Android, te animo a que vayas al primer comentario a la descripción a ver el pack que hemos preparado para ti con Compose Expert y Colding Expert para dominar los dos elementos principales del Modern Android Development. También puedes conseguirlos por separado a un precio especial que mantendremos hasta el domingo. Nada más por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.